Y de verdad hace diferencia. Es más, en el colegio de uno de mis hijos, los niños se relacionan con el pizarrón interactivo y es increíble la naturalidad con la que lo hacen desde muy pequeños. Esa naturalidad propia de una buena autoestima y qué mejor que lograr que se conozcan a sí mismos sus capacidades y sus puntos débiles para que se sientan seguros. Una técnica estadounidense se está utilizando en Hong Kong y está logrando exactamente eso. Estos son chicos en clase. Por supuesto, no es una clase normal. En este momento el instructor está hablando sobre el uso del cerebro y está enseñándole a los chicos cómo usar el cerebro para estudiar mejor. El instructor explica los fundamentos de la programación neurolingüística, La PNL es una técnica que se usa desde hace décadas en el mercadeo, las ventas y los negocios. Hasta ahora no ha encontrado un espacio en las aulas. Lo más importante de nuestros programas es entender cómo aprenden los estudiantes. Uno de los problemas fundamentales de la educación es que tomamos a un estudiante, lo sentamos en un escritorio, le arrojamos un libro y le decimos, apréndelo, pero nunca le enseñamos cómo. Según Evans, si un estudiante entiende cómo funciona su cerebro, puede aprender a aprender. Cosas como la toma de decisiones, planificación, habilidades para comunicarse, liderazgo, integridad, las empresas querían que los estudiantes recibieran entrenamiento en todas estas habilidades. No hay un espacio formal en las escuelas para eso. Junto con Evans, otras empresas lanzaron programas complementarios de educación. Organizo un programa estadounidense llamado Supercamp. Es para desarrollar habilidades académicas y de vida para estudiantes de 9 a 18 años. Los programas de Ye duran 10 días y tienen un carácter más vivencial junto con el componente académico. Un colaborador de Greg Evans resume el concepto. Si uno observa los entrenamientos para ejecutivos y los entrenamientos para los niños, no hay mucha diferencia en las actividades que se realizan y los mensajes que se envían, sean niños pequeños o ejecutivos. Son habilidades para la vida necesarias en el mundo. Una madre llevó a su hija a una de las sesiones de Evans para buscar un camino que le ayude a mejorar en la escuela. Bethann necesita motivación para ganar confianza. Necesita que la gente la anime para que tenga la confianza en sí misma, para que piense que puede lograr un objetivo. De otra manera puede creer que es muy difícil. A veces falla en pruebas o exámenes y piensa, yo no soy buena para eso. Si logra superarlo, le irá muy bien. Y la clave parece ser el autoconocimiento y la confianza. Después de una sesión, la hija de Lund lo expresó con simpleza. Creo que entiendo un poco más sobre mí. Ahora sé cómo funciono, cómo pienso. Antes pensaba que funcionaba a través de lo visual, pero ahora sé que trabajo a través del movimiento y de lo que hago. Estos entrenadores resaltan la confianza en uno mismo como fuente de motivación. Y para agregar contundencia al mensaje, recurren a la risa, preferida por los chicos y también por los no tan chicos. Para CNN, Diego Laje, Hong Kong, China.